Recordando a Rodolfo Conocita solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a grito llamarla ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas te estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír quiero tu voz Si oír quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír quiero tu voz Si oír quiero tu voz ¡Banano! Conocita solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a grito llamarla ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas te estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír quiero tu voz Si oír quiero tu voz Vaya, vaya, otra vez ¡Chepino Guerrero! ¡No, no, no! ¡No, no, no!